Muy buenas tardes, me regalo a su nombre y su cargo. José Antonio Saucero Chávez, director de concursos y contratos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la República. Señor director, ¿nos puede explicar la dinámica, el plan de trabajo que están desarrollando aquí? Mira, nosotros en esta dirección atendemos los requerimientos de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado que solicitan, se les adquiera cualquier tipo de bien, contratar algún servicio o arrendamientos. Entonces nosotros hacemos los procedimientos de licitación pública, de acuerdo a los recursos, ya sean de materia estatal o federal, entonces nosotros publicamos, lanzamos la licitación, ellos nos envían su requisición, su requerimiento, su expediente técnico, donde vienen todas las especificaciones técnicas de lo que ellos requieren, y nosotros hacemos todo el procedimiento de licitar o adjudicar, o dependiendo de la naturaleza del bien, hasta la adjudicación directa, dependiendo de la naturaleza de los bienes adquirir. Igualmente, se hace todo el procedimiento, todos los eventos que conlleva el procedimiento, que es la publicación primero, la junta de aclaración, donde se disipan todas las dudas de los licitantes, posteriormente vienen las aperturas de sus propuestas técnicas y económicas, y posteriormente viene el fallo correspondiente y la firma del contrato. Esto se hace aquí, en esta dirección, hasta la firma del contrato, derivado de la licitación, y ya, posiblemente, quien no haya resultado adjudicado, va la dependencia requeriente, ya sea Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Central de Seguridad Pública, dependiendo de la requerente, para que los bienes que se adquieran, se les sean entregados o instalados, aquí hemos licitado patrullas, su equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Procuraduría General de Justicia, uniformes para la Secretaría de Educación, medicamentos, instrumental médico, para la Secretaría de Salud, equipamiento, equipo médico, en fin, es constantemente, es una dinámica diaria, constante, de que todas las dependencias nos requieren, el Consejo Central de Seguridad Pública, el C4, toda la materia de telecomunicaciones, también nosotros lo llevamos a cabo, en fin, es una gama de procedimientos, los que llevamos aquí. ¿Cuál es la estadística que ha arrojado ahorita a su llegada? Bueno, nosotros lo tratamos de hacer, de acuerdo a la ley, a la materia, hacer todos los procedimientos totalmente transparentes, totalmente a la luz pública, las asistaciones son públicas, y pueden asistir, que sientan la posibilidad de poder brindar ese servicio, proveer los bienes. Nosotros tenemos, en este momento, de abrir para acá, aproximadamente, 30 procedimientos, consumados, y el trámite tenemos alrededor de 50. Entonces, pues, nosotros, la dinámica que tenemos es, depende mucho de las dependencias que nos requieren. De repente llegan 10 procedimientos juntos, de hecho, tenemos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 20 otros procedimientos. De la Secretaría de Salud, también, tenemos 4, vigentes, la Procuraduría, también. En fin, tenemos, ahora que actualmente, alrededor de unos 50 vigentes. ¿En cuenta personal, señor, cómo se encuentra? Tenemos limitados, ciertamente, estamos limitados en personal, pero, pero también la gente que está, quiero decir que yo no hice ningún cambio. Yo estoy trabajando, yo no traje colaboradores de esta, yo estoy trabajando con las personas que, que venían trabajando, y puedo reconocerles su gran profesionalismo, su gran dedicación, y su conocimiento en el área. Eso, facilita, de alguna manera, que toda la carga de trabajo, se pueda tener su, su curso, su trámite normal, ¿no? Este, no hay tiempo, la verdad, no hay tiempo para, la llamada curva de aprendizaje, este, ¿no? Porque es una dinámica, es como si te subes a un tren, y, no, y, si te para, o sea, te bajas, y te dejas, ¿no? Este, entonces, yo estoy trabajando, nada más yo coordino, los esfuerzos de los compañeros, somos, somos, la dirección, somos 13, 14 personas conmigo, y, imagínate, los, todos los procedimientos, y está perfectamente, en realidad las áreas, quienes, las solicitaciones públicas, nacionales, internacionales, este, los, los contratos, en fin, tenemos bien organizados. Ok, señor, el monto, bueno, los monto son, son variables, tenemos procedimientos, desde, que por ley, tenemos que hacerlos, desde, 100 mil pesos, hasta, hemos hecho procedimientos, alrededor de, alrededor de, más o menos, de 500 millones de pesos, de, 80 millones de pesos, no, de 500, pero no, pero, pero sí, de los grandes, de los 80 millones, 120 millones de pesos, que fueron, la adquisición de despensas, para el DIF, para los, diversos programas, de, desayunos, calientes fríos, para familias en desamparo, y para grupos vulnerables, son programas, cinco programas del DIF, y son, son a través de despensas, también, los medicamentos, de, y equipamiento, del, del hospital de Chilpancingo, también, son procedimientos, medicamentos, para las, de salud, para todas, las unidades hospitalarias, son, son, alrededor de, sí, de 50 millones, y te digo, tenemos procedimientos de, desde 100 mil pesos, ¿no? Comprar, equipo informático, y demás, ¿no? Todo eso, varía. ¿Oficina de partenamiento? Totalmente. Luego, como les he dicho, esta oficina, nada más está cerrada, para que no se salga el aire, para que no se salga el aire acondicionado, pero esta oficina, esta oficina, está abierta. Su llegada, a esta nueva administración, ¿cómo recibe usted aquí? Porque sabemos que, el gobierno saliente, hizo un relajo, y, por demás, ¿no? Mira, yo, cuando llego, este, tuve una entrevista con, la antecesora, pero fue una entrevista, un acta de entrega, o sea, recepción, pero sobre la marcha, sobre el inicio, sobre todo los primeros días, este, pues, fuimos, con el, y con el apoyo de los compañeros, obviamente, también, este, pudimos ir avanzando, este, como les decía, pues, sin demora, y ciertamente, con esa conversación, con ese conocimiento de ellos, pues, tuvimos, porque teníamos procedimientos en trámite, en trámite, que había que darle, este, continuidad, pues, casi, prácticamente, fue una estafeta, que se pasó, pero, pero nos tuvimos que, subir al tren, de inmediato, ¿no? ¿Algo que desea agregar, señor, por este medio? Pues, agradecer, agradecer la oportunidad, que se nos da, para poder externar, los pormenores, que, 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 y a la política, que el señor gobernador, el señor secretario de, de finanzas, el subsecretario de administración, han depositado, en esta dinámica, de, de, de las áreas de adquisición, de toda la adquisición, y, invitar, invitar a los proveedores estatales, que han hecho hincapié mucho el gobernador, a participar, hemos entendido, por, por voz de muchos de ellos, que, en las sesiones anteriores, pues no, están muy limitadas su participación, y en este, en esta administración, creanme, y lo pueden corroborar, los mismos proveedores, eh, de, de aquí, chipansingueños, o guerrerenses, que se les ha apoyado mucho, por instrucciones del señor gobernador, quiere que, uno de los criterios, para la publicación, sea, observar mucho también, a los, eh, productores, a los proveedores, guerrerenses, para que sean, tengan, mujeres también, entonces, estamos cumpliendo, esa, la expectativa, esa expectativa, creo, señor, una cosa muy importante, actualmente, cuando usted, que recoge esta administración, toma el mando, arrastra algún, problema económico, la administración pasada, económico, en el sentido, que, eh, quedaron pendientes, algunos, contratos, pendientes de pago, sí, ciertamente, eh, concretamente, la seguridad de salud, quedaron pendientes, de pago, eh, por, esos, no, no, se, vamos, llegaron a haberse finiquitado, la administración anterior, porque todo el procedimiento de adjudicación, licitación, y contrato, fue la administración anterior, entonces, nosotros heredamos, heredamos, el problema, esa situación, anterior, y, pues, algunos, este, pues, hemos platicado, obviamente, con los proveedores, hemos destrabado, con, concretamente, los pacientes de salud, para que, conjuntamente, podamos darle trámite, a los pagos, a las obligaciones, con estos proveedores, que en su momento, fueron adjudicados, muchas gracias, señor. No, pues, muchísimas gracias, por esta entrevista, señor, para redes, algún mensaje, algo que se agregar, pues, a la televisión Acapulco, pero también, pues, que nos consulten, en la página, del gobierno del estado, en Compranet, aparecen todos los procedimientos, que se, que por ley, tenemos que subir a la red, continuamente, al margen de la publicación, que se hace en los medios, de impresos, también, por Compranet, aparecen los procedimientos, métanse a oportunidades, váyanse al link, de Guerrero, y procedimientos vigentes, están los vigentes, y los que se han llevado, también, hay, es importante destacar, rápidamente, les digo, que toda la información, que se genera, se encuentra en el portal, del gobierno del estado, un listado, fácil de manejar, el número de contrato, tipo de contrato, quién es el, qué montos, todo totalmente transparente, eso lo pueden consultar, en el portal, todo, todo en el portal, del gobierno, es una, es una información, pública, que está al acceso, y a la mano, para toda la gente, toda la gente que esté interesada, también puede ver lo que hace el gobierno del estado, sí, muchísimas gracias, y por último, su nombre, señor, por favor, José Antonio Saucero Chávez, director de concursos y contratos, de la Secretaría de Finanzas y Administración, del gobierno del estado de Guadalajara, y cumpleaños, de la Secretaría de Finanzas y Administración, así es, así es, señor, desde la Secretaría de Finanzas,